¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Ibrito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque hoy nos hemos levantado con esta noticia En todos los medios de comunicación, de videojuegos Pues se hacen eco de esto, ¿no? De la posible imagen filtrada del mando de Nintendo NX Recordemos que Nintendo NX, al menos hasta ahora, está siendo desarrollada Con un hermetismo casi total Sabemos que los de Nintendo quieren un producto innovador A la vez que potente y versátil Pero la verdad, de momento no se sabe nada de lo que realmente están persiguiendo Hoy se ha filtrado una supuesta imagen que corresponde Correspondería al nuevo mando de la cosa de Nintendo Y la verdad es que es un concepto antes nunca visto en videojuegos Lo tenéis en la fuente de la descripción a ser una imagen filtrada Pues no se puede poner Lo que sí que puedo poner es la patente Que bueno, la tenéis ahí De ser cierta esta información, pues filtrada a través de Reddit Nos encontramos con un controlador, con un mando Que es una gran pantalla Con dos joystick incrustadas en ella, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen Al menos hay un botón donde solo se distingue el B Esta filtración no hace sino dar más consistencia a un rumor De que Nintendo estaba preparando una consola híbrida Que podría servir para jugar en la televisión Y para utilizarla como consola portátil Llevándote el mando a donde tú quisieras Sin duda Ya estamos con la energía, disculpad Esta filtración, pues de momento es una filtración No hay ningún comentario oficial Por parte de Nintendo Y no se sabe si es verídica la imagen o no O si se modificará alguno de sus planes de presentación En Nintendo NX Anteriormente rumores apuntaban a que Durante el comienzo de la primavera Se darían los primeros detalles de la máquina Para, pues bueno Llevar a cabo una presentación a fondo En el E3 de Los Ángeles Que llegará en el mes de junio De ser cierto este mando Sinceramente ¿Qué te parece el mando, no? De la nueva consola de Nintendo ¿Creéis que poder ser verdadero? De ser cierto Que os gusta el diseño ¿No os gusta? ¿Qué pensáis? ¿Es innovador? Desde luego innovador es Desde luego Desde luego Impresionante Pero bueno Vamos a ver, ¿no? Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao